Este policía que pertenece a la sección de los bici policías estaba patrullando en el acceso al cerro San Leonardo una patrulla individual ya que es un lugar donde hay bastante gente y que la tarea es acompañar a las personas que van de caminata o de gimnasia en el sector repentinamente apareció un muchacho con un arma de fuego con la intención de robarle la bicicleta aparentemente no se dio cuenta que era policía y a la reacción de identificarse el policía este hombre le hizo un disparo hiriéndole en el hombro y escapando al darse cuenta el policía también hizo disparos al aire pero este hombre huye de ahí escapa hacia la zona norte y se mete en un domicilio para esconderse de los policías la dueña de casa alerta al 911 y bueno llega persona motorizada tengo entendido que este muchacho al ver a los policías aparentemente intentó de nuevo abrir fuego con su arma el policía de la motorizada se identifica repele la acción con su arma y lo hiere a la altura de la cadera logrando la detención este muchacho es una persona que ya tiene antecedentes por robos anteriores, por robos de armas así que bueno ya lo estamos dejando todo a disposición de la justicia el policía está haciendo tratado también la persona demorada así que bueno ya dejamos todo en manos de la justicia lo grave es la agresividad y la energía en querer cometer el delito solo que bueno se encontró con que era un policía su víctima y le salió todo mal así que bueno ahora vamos a trabajar para que la justicia esclarezca el hecho y bueno que esta persona quede a disposición de la justicia por lesiones al policía y en las tentativas de robo y bueno